Entonces ya por esta parte ya están entendiendo el por qué estoy configurando aquí el gateway que es el 192.168.250.1 Ya le estoy indicando al FortiGate cuál es el siguiente salto para poder enrutar todos los paquetes que vienen de esta LAN Vamos a dar pin a Google y ahí tengo salida a Internet Bueno, así como vieron en la previa, en el día de hoy vamos a estar configurando un Firewall Fortinet Lo vamos a estar configurando a través del navegador y en esta configuración vamos a realizar configuraciones de VLAN Enrutamiento entre VLAN, servidores de HCP Además de eso vamos a estar configurando el enrutamiento, un enrutamiento estático que nos va a permitir tener salida a Internet Además de esto, este equipo lo vamos a estar conectando a un Switcher Layer 2 Cisco Donde también vamos a estar configurando este equipo Cisco Un tutorial bastante completo así que no te pierdas ni un minuto de este video Bueno ya tengo acá mi GNS3 ya iniciado, voy a mostrar algunas cosas que tengo por aquí que ya he iniciado como por ejemplo mi servidor GNS3 que tengo instalado acá en Workstation Para todos aquellos que entran a este video y todavía no están claros en lo que se debe hacer aquí Ya subí dos videos tutoriales donde les muestro como instalar un servidor GNS3 en Workstation Como conectar este servidor a GNS3, como instalar las imágenes de los diferentes equipos que por ejemplo pueden ver acá Como por ejemplo MicroTik, FortiGate y Cisco a través del template Además de eso en uno de esos videos les enseño como descargar y como instalar una imagen de FortiGate desde la página oficial Pueden ver acá como tengo un Cloud, este Cloud que tengo acá sencillamente lo que hice fue cambiarle el icono y le coloque un RJ45 Esta conexión se basa en el siguiente, yo tengo acá mi equipo, mi FortiGate que lo voy a tener conectado aquí Ya en un momento lo vamos a conectar, este FortiGate se va a conectar acá Y aquí este Cloud que tengo aquí lo voy a conectar a un adaptador de bucle invertido que tengo yo acá en mi máquina Y que es el adaptador Ethernet 10 Allí voy a utilizar este adaptador para poder configurar el FortiGate desde el Dashboard Para poder entrar desde el navegador que tengo acá instalado localmente acá este navegador Y poder configurar el FortiGate Después que el FortiGate ya esté configurado entonces voy a cambiar este cable Esto se lo digo ahorita para que no se vayan a confundir cuando lo esté haciendo Voy a cambiar esta conexión y la voy a conectar ahora a mi adaptador de área local Porque aquí en ese adaptador es donde tengo conectado, donde me estoy conectando a mi router Wi-Fi Entonces el FortiGate lo voy a conectar a mi adaptador de red de área local Sencillamente para que entonces ya todos los equipos que tenga instalado en esta red LAN Sencillamente puedan tener salida a mi router local y a su vez también tener salida hacia Internet Dicho esto, ahora sí vamos entonces a configurar esto Vamos primero a agregar acá el FortiGate Acá voy a agregar un Cisco Layer 2 Voy a agregar algunas BPAs que las voy a agregar por aquí Esta BPA, estamos claro, tenemos que conectarla no a nuestra computadora local Sino al servidor Vamos ok, voy a agregar aquí dos BPAs o máquinas o host Vamos a realizar las conexiones Acá el FortiGate lo voy a conectar al puerto 1 Lo voy a conectar al puerto 10, Ethernet 10 Y acá el puerto 2 lo voy a conectar a el Giga 0.0 de mi equipo Cisco Voy a ir acá Vean que acá tengo este Ethernet 10 Pero pueden ver acá, pueden leer que es un adaptador de bucle invertido Vamos a entrar a las propiedades de este adaptador Para que vean como lo tengo yo configurado Ustedes si quieren lo pueden configurar igual Él tiene una dirección IP que yo se la he configurado de manera estática 192.168.250 Este es el segmento de mi REC de área local Es decir, de la REC donde tengo conectada esta computadora Entonces le estoy colocando acá la 10 Porque resulta que mi router está dando direccionamiento por DHCP A todos los equipos que están conectados en mi casa En un rango que va de la 100 hasta la 199 Para no entorpecer ese rango de direccionamiento Porque entonces si la coloco en la 101, en la 102 Entonces quizás ya mi router le esté asignando esa dirección a algún dispositivo acá en mi casa Entonces vaya a tener conflicto Perfecto Le coloco pues obviamente su máscara de su REC Que es una máscara de clase C Ahora pueden notar que no le estoy configurando ninguna puerta de enlace No es necesario configurar puerta de enlace acá Si ustedes configuran una puerta de enlace acá Obviamente tendría que colocarle la 192.168.250.1 Y automáticamente el Windows me va a decir que hay un conflicto de direccionamiento Hay dos adaptadores configurados con la misma dirección IP En este caso sería la puerta de enlace Entonces para esto, para evitar todo esto No se coloca ningún tipo de D-Gateway Dicho esto, vamos entonces a iniciar el FortiGate Ya está iniciado Vamos a llevar el FortiGate a la consola Vamos a hacer unas previas configuraciones en nuestro Firewall Para poderlo configurar desde nuestro navegador de preferencia Ok, acá principalmente la primera imagen que nos muestra acá en consola del equipo Sencillamente es ingresar un login El login es admin Y el password es en blanco Damos enter Y ahí nos va a solicitar un nuevo password Ingresamos el nuevo password Que le vayamos a configurar Repetimos el password Ahora lo que vamos a aplicar es un comando Para poder ver el estado de todas las interfaces Vamos a colocar show system interface Con este comando vemos el estatus de los puertos del equipo Y podemos ver que vamos a configurar este equipo en el puerto 1 El puerto 1 que es donde lo tenemos conectado hacia nuestro Vamos a decir que es la salida hacia internet Ok, no vamos a olvidar de que quizás acá ahí está mi adaptador de bucle invertido Mi router No, ya esa es una salida hacia internet El puerto 1 pueden ver que tiene habilitado el DHCP Eso lo tenemos que deshabilitar para configurar una IP estática Y pueden ver acá como tienen ya salidas para estos puertos Que es el pin HTTPS y HTTP Esto es súper importante porque ya este puerto ya con este puerto ya podemos administrarlo Ya que este puerto ya tiene salida O sea es decir que lo podemos configurar a través del navegador Ya que está configurado o tiene acceso al HTTPS y HTTP Vamos entonces a entrar en la configuración Colocamos entonces config system interface Y acá vamos a colocar por 1 Perdón Colocamos edit por 1 Para poder configurar lo primero que vamos a hacer es para deshabilitar el DHCP Y configurar una IP estática Sencillamente colocamos el comando secmod Y colocamos static Este mismo comando lo podemos utilizar para habilitar el DHCP Colocando secmod Y colocamos DHCP Damos a enter Ya está configurada la parte estática Ahora lo que tenemos que hacer es configurar una dirección IP Colocamos entonces sec IP Y colocamos 192.168.250.190 Vean Toda esta dirección que está acá está dentro del segmento de REC de mi router De mi REC de área local Le había dicho que mi router está repartiendo desde la 100 hasta la 199 Y pueden ver que estoy agregando esta IP O esta dirección IP dentro del rango Que está utilizando el servidor de HCP de mi router Wi-Fi Sin embargo pues le estoy colocando la 190 Porque quizás es poco probable que mi router le asigne a un equipo la 190 Porque no hay esa cantidad de equipo conectado en mi REC Sin embargo usted puede configurar aquí la 20, la 30, la 40, la 50 Simplemente trate de alejarse un poco del rango de direccionamiento Que está asignando su router local Acá le colocamos la máscara de su REC Que es una dirección de clase C Y damos Enter Ya en este caso estaría el puerto ya configurado Si aplicamos nuevamente el comando Show System Interface Vamos a poder ver como ya el puerto ya está configurado Perfecto ya tenemos el 48 ya configurado Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestro navegador Voy a colocar la 192.168.250.190 Y damos Enter Perfecto Aquí me pide el username Que en este caso es Hackmin Contraseña también la ingresamos Damos Enter Later Ok Eso lo que nos está mostrando ahí es un video De cómo utilizarlo Ya estamos acá en el Dashboard Lo primero que tenemos que hacer Es crear las Interface Vamos entonces a darle en Network Y en Interface Vamos a empezar a crear las Interface En este caso vamos a crear las VLAN O sea las Interface VLAN Ok Entonces lo que vamos a hacer es crear Interface Y vamos a colocar aquí LAN2 Que es para la VLAN2 Alias podemos colocarle IT Por ejemplo el departamento IT Puede ser así La Interface en el puerto 2 ¿Por qué colocamos puerto 2? Sencillo Vean que Estos equipos Estos equipos que tengo acá Están conectados al puerto 2 Del Forti Vamos a conectar estos equipos de una vez Para ir al Giga 0.2 Conectamos la PC2 Aquí se me olvidó colocarle Para tenerlo allí bien identificado Tenemos entonces la LAN2 Sabemos ya va para el puerto 2 La ID de la VLAN es la VLAN2 Y el ROL lo dejamos en la LAN Acá vamos a configurar el DHCP Acá vamos a configurar el DHCP 192.168.2.1 Barra 24 Acá estamos habilitando ya el DHCP Sencillamente vamos a habilitar Estos tres puertos HTTPS, SSH y PIN Ustedes pueden activar lo que ustedes quieran acá Y sencillamente habilitamos el servidor DHCP ¿Qué es lo que va a hacer esta configuración? Acá lo que estamos es configurando La dirección IP de nuestra VLAN Como tal Y estamos habilitando el servidor DHCP ¿Qué es lo que va a hacer esto? Sencillo El equipo FortiGate Le va a asignar direcciones IP dinámicas Al equipo que está en la VLAN2 Que pertenece a la LAN2 Eso es lo que estamos configurando acá Y de paso le estamos agregando Una dirección IP a la VLAN2 Ya con esta configuración Lo que tenemos que dar clic en OK Si acá ustedes quieren limitar este rango Lo pueden limitar de la 2.2 Quizás a la 2.20, 2.30 Lo que ustedes quieran Realmente yo la voy a dejar así por defecto Ya podemos ver que en el puerto 2 Nos aparece una cruz acá Y le podemos dar clic Y ya nos aparece la VLAN que hemos configurado Vamos a crear para la VLAN3 Colocamos aquí LAN LAN3 Alias le voy a colocar Será Telecom Y Interface Voy a colocarle puerto 2 ID de VLAN Sería la VLAN3 El rol lo voy a dejar como LAN Para la dirección 192.168.3.1 Barra 24 Habilitamos los puertos HTTPS SSH PIN Habilitamos el servidor de HCP Vean que acá tenemos la 3.1 Vean que la VLAN3 Tiene la dirección de REC 3.0 En este caso está dentro de ese rango O dentro de ese segmento de REC Damos clic acá en OK Si realmente tu cabeza te da muchas vueltas Cuando te hablo de direcciones IP Te hablo de rango de direcciones IP Te hablo de máscara de su REC Te hablo de Gateway Yo tengo acá un curso de CCNA Donde explico realmente toda la parte de direccionamiento Puedes ir acá a mi canal Puedes ir al curso directamente de CCNA de Cisco Ok, ya tenemos entonces las interfaces creadas Ya tenemos la LAN Y tenemos la de Telecom CDNA LAN 2 La LAN 3 Para la VLAN 2 Y la VLAN 3 Ahora lo que vamos a hacer es crear unas políticas En este caso ya vamos a crear las políticas en un momento Voy a sencillamente a ir acá nuevamente al GNS3 Y vamos a habilitar nuestro equipo Cisco Ok, ya tenemos nuestro equipo Cisco habilitado Vamos a habilitar de una vez las PC también Y vamos a llevar el equipo Cisco a la consola Siempre que iniciamos un equipo Acá en el GNS3 Siempre la CPU En este caso del servidor Vean que se pone al 100% Pero esta CPU siempre baja Ok Solamente cuando el equipo está iniciando Se pone al 100% Pero después merma un poco Y baja ya la intensidad O el porcentaje de uso Listo Acá entonces vamos a ingresar al equipo Enable Configure Terminal Lo primero que vamos a hacer es crear las VLAN Vamos a crear la VLAN 2 Vamos a colocarle NEI Y T Bien, vamos a salir Vamos a crear entonces la VLAN 3 Colocamos NEI Telecom Sí Y salimos Ahora lo que vamos a hacer es crear el puerto troncal ¿Qué es el puerto troncal? El puerto troncal es este puerto que tenemos acá Que va conectando el switch Cisco con el Fortinet Este puerto tiene que estar en troncal Ya que si vamos a traficar VLAN Tiene que estar conectado en troncal Entonces ese puerto que tenemos allí Es el Giga 0.0 Y vamos entonces a colocar switch port Tron en encapsulation de OT1Q Colocamos switch port modo Tron Y en este caso voy a colocar switch port tron Aloe VLAN R Podemos pasar nada más la VLAN 2 y 3 Como ustedes quieran Sin embargo yo voy a pasar todas las VLAN No me importa en realidad Y ahora vamos a configurar los puertos de acceso O darle acceso a los puertos Acceso a las diferentes VLAN ¿Cuáles son los puertos de acceso? Estos puertos que están conectando a las diferentes PC Si esta PC pertenece a la VLAN 2 Entonces este puerto tiene que estar configurado en la VLAN 2 Al configurarlo Ese puerto sería en la interfaz Giga 0.1 Colocamos entonces switch port modo access Switch port access VLAN 2 Ahora seguimos con el siguiente Interfaz Giga 0.2 Colocamos switch port modo access Colocamos switch port access VLAN 3 Ok Listo Este es el de la VLAN 3 Este puerto que está acá Es el de la VLAN 3 Ya con esto tenemos que salir de acá Simplemente voy a darle un WR Para guardar la configuración Ya tenemos nuestro switch ya listo configurado Acá ya salimos de sesión Admin Admin No se preocupen Si el equipo sale de sesión Realmente vamos a seguir manteniendo la configuración Vean que acá seguimos manteniendo la misma configuración Recuerden que ya nosotros habíamos configurado estas VLAN ¿Verdad? Y ya le habíamos dado direccionamiento a las VLAN Y configuramos de una vez el servidor de HCP ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo en la VLAN En la PC 1 Que está conectada a la VLAN 1 Me la llevo a la consola Y ya que el equipo Cisco está configurado IP De HCP Vamos a verificar Si Me dio luz verde Ahí está Ve Ya le está asignando dirección IP Quiere decir esto Que ya el equipo FortiGate Ya le está asignando direccionamiento A las PC Que están conectadas En la VLAN 2 Si yo conectara otra computadora acá Y le diera acceso a la VLAN 2 Ya automáticamente el equipo FortiGate Ya le tendría que dar direccionamiento A esa VLAN Perfecto Entonces ya el servidor de HCP está configurado Lo que si realmente no está configurado Es el enrutamiento entre VLAN Porque si yo hago un PIN De una VLAN a otra Por ejemplo Si vamos a abrir acá la PC Vamos a mandar la PC 2 A la consola también Si yo hago un PIN de esta PC Por ejemplo PIN No sé que IP le dio acá IP de HCP La 32192.168.3.2 Vean que no vamos a tener Ningún tipo de conectividad ¿No? ¿Por qué? Porque no hay un enrutamiento Entre VLAN aún Entonces ¿Cómo lo hacemos? Sencillo Vamos a crear Políticas y objetos En Políticas y objetos Vamos a Firewall Police Y acá vamos a crear Una nueva Políticas De Firewall Ya el Firewall acá De FortiGate Ya tiene unas políticas Implícitas acá ¿Ok? Esta la vamos a dejar Así como están Vamos a crear nueva Política Y acá en esta Política Vamos a empezar a crear El enrutamiento Entonces ¿Qué decimos? De la VLAN Que ya la tenía configurada De la VLAN 2 A la VLAN 3 Vamos entonces Como entrada La interfaz de entrada Sería La VLAN 2 Sería la interfaz de entrada ¿Ok? Vamos de la VLAN 2 A la VLAN 3 Y la de salida Sería la VLAN 3 Que es la VLAN de Telecom Centrada VLAN 2 Salida VLAN 3 Como origen La VLAN 2 Que es la VLAN 2 Que es la VLAN de origen Y el destino Sería la VLAN 3 Que pertenece a la VLAN 3 Ahora En los servicios Vamos a darle Todos los servicios Si ustedes quieren Pueden darle un servicio Acá limitados ¿Ok? Es decir ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Este enrutamiento Solamente pase los servicios Por ejemplo ¿Qué te digo? UDP Y HTTPS Pues solamente Esos servicios Van a pasar por allí El resto no va a pasar Acá sencillamente Dejamos Así como están las cosas Pero hay algo Que tenemos que deshabilitar acá Tenemos que deshabilitar La NAC ¿Por qué? Porque este es un enrutamiento InterVLAN Y un enrutamiento InterVLAN De una red De área local Una red local No necesitamos NAC La NAC necesitamos Para que enmascare La dirección IP hacia internet Entonces Esa la vamos a habilitar En un momento Vamos a dar clic acá En ok Y listo Ya creé mi primera política Pueden ver que de la VLAN 2 Ya quizás le puedo hacer Pin a la VLAN 3 Vamos a probar eso A ver Tenemos acá la VLAN 2 Que es la PC1 Y la VLAN 3 Que es la PC2 Entonces Vamos a darle Pin a la 3.2 Y ahí pueden ver Que ya tengo salida O sea Es decir Ya estoy Conectándome Hacia la VLAN 3 Pero de la VLAN 3 Pin a la VLAN 2 Vean que no tengo Conectividad ¿Ve? Entonces De esa manera También podemos ver Cómo le podemos dar Conectividad Hacia un punto Pero hacia otro punto Que no dé No dé conectividad Puedo dar pin Hacia la VLAN 3 Pero la VLAN 3 No puede hacer pin a mí O sea No se puede conectar conmigo Entonces Vamos a dar Otro enrutamiento Para darle acceso Entonces Ahora a la VLAN 3 El enrutamiento Va a ser de la VLAN 3 A la VLAN 2 Vamos entonces aquí ¿Cuál sería la interfaz de origen? O la interfaz de entrada Sería entonces La VLAN 3 Que es la LAN de Telecom ¿Sí? La LAN 3 Y la salida Entonces sería La LAN 2 Que sería la de IT El origen obviamente La LAN 3 Que sería la VLAN 3 Y el destino sería Hacia la LAN 2 Que sería la VLAN 2 ¿Los servicios? Todos Y la NAC La deshabilitamos Porque aquí también Estamos hablando De un enrutamiento InterVLAN Damos clic en OK Ahora sí Podría ya Hacerle pin A esa REC Que es de la VLAN 2 Ya Le puedo llegar A la VLAN 2 Entonces Ya configuramos Servidor de HCP Ya hemos configurado La interfaz VLAN Ya hemos configurado Un enrutamiento Entre VLAN Nos está faltando Algo acá Y es que Si yo por ejemplo Quiero salir Hacia internet Quizás no vaya a poder Vamos a hacer El primer cambio acá Del que ya les había hablado Al principio El cambio de adaptador Vamos a eliminar Este adaptador Y vamos a conectar El puerto 1 A el puerto internet Que es mi conexión De área local La PC 1 Vamos a hacer Pin en la PC 1 250.1 Que es mi gateway De mi recta de área local A mi router Wi-Fi No estoy llegando A mi router Wi-Fi Y mucho menos Debería estar saliendo Hacia internet Si no llego a mi router Pues obviamente Tampoco voy a tener salida A internet Como compruebo Si tengo salida Hacia internet 8.8.8.8 Vean que dice Hub de destino Inalcanzable Inaccesible O REC inaccesible Inalcanzable Ya sabemos entonces Que no podemos Conectarnos todavía A internet Voy a desconectar Nuevamente este adaptador Ahora lo voy a conectar Nuevamente al bucle Invertido Que es el internet 10 Para poder configurar Acá el FortiGate Que por cierto Ya se tuvo que haber Desconectado Nos está faltando aquí Y es un enrutamiento Hacia redes externas Este que tenemos acá Las políticas de FireWorld Vamos a crear Nuevas políticas de FireWorld La primera que vamos a crear La tengo por aquí LAN 2 A la WAN Es decir Vamos a sacar La VLAN 2 Hacia las redes WAN Es decir Hacia internet Por un momento Vamos a olvidarnos Que aquí existe Una red de área local Un router Y todo esto Vamos a imaginar Que esto es sencillamente Una conexión a internet Y listo ¿Cuál sería la interfaz de entrada? Sería entonces La LAN 2 La interfaz de salida Sería Puerto 1 ¿Por qué el puerto 1? Porque Ese es el puerto Que está conectando A Redes externas Obviamente El origen Es la LAN 2 Y el destino Todos los destinos Y servicio También voy a permitir Todos los servicios Ahora Aquí si tenemos Que dejar habilitado La NAC Porque ahora Estamos hablando De un enrutamiento Que va de una red local A una Rec WAN A una De una red LAN A una red WAN Y cuando vamos a salir Hacia las redes WAN O hacia internet Ahí si tenemos Que tener habilitado La NAC Para que pueda Enmascarar nuestra dirección IP interna Bien Entonces Realmente Dejamos habilitado La NAC Y damos clic En OK Bien Bien Ya tenemos Entonces configurado Este enrutamiento Acá Hacia redes externas Ahora Vamos a verificar Nuevamente Vamos a desconectar Nuestro adaptador Vamos a conectarlo Nuevamente Al adaptador De nuestro router Y ahora Vamos nuevamente A enviar Pin De la PC1 A mi gateway Es decir A mi router Y ahí Ya le estoy llegando A mi router Es decir Que ya tengo Ya salida Hacia el gateway De mi REC Ahora Vamos a ver Si tenemos salidas A internet Pero vemos Que internet Todavía nos está Indicando Que no puede Acceder A esa REC Perfecto Vamos entonces A conectarnos Nuevamente Hay personas Que lo que Dejan esto Conectado A la REC Diario local De una vez Ok Yo realmente Lo estoy haciendo Así Si ustedes ven Que lo pueden hacer De otra manera Pues Lo pueden hacer De esa manera Que ustedes quieran Acá lo que nos está Faltando es agregar Un enrutamiento Pero no un enrutamiento Entre vilas Acá lo que hemos hecho Agregar Es una política Que esta política Nos permita Poder acceder Desde la VLAN Dos Hacia la REC One Si Hacia nuestra REC Local Pero todavía Como tal Si yo quiero salir Hacia redes externas Es decir Hacia quizás Hacia un Hacia internet Hacia Google Hacer consultas Realmente necesito Tener un enrutamiento De este puerto Hacia este puerto Hacia este adaptador Está el mismo Segmento de REC De mi REC De área local Que tengo acá Bien Entonces Aquí en esta LAN Yo tengo otra REC Que obviamente El equipo FortiGate Es el que me está haciendo El enrutamiento De esta REC Hacia la REC Hacia mi REC De área local Ahora yo lo que tengo Es que conseguir Que del FortiGate Todos los paquetes Que vayan saliendo Del FortiGate Y que vayan a mi REC De área local Puedan ya tener salida Hacia internet Vamos a crear Un enrutamiento Vamos a ir acá Network Y vamos a crear Un enrutamiento Estático Podemos hacer Enrutamiento dinámico Pero eso se lo voy a mostrar En otro video Vamos a hacer Un enrutamiento Estático Vamos a crear Un nuevo Enrutamiento Esto lo vamos a ver Así como está Recuerden que el routing Estático Es un routing Que podemos configurar Hacia un punto específico Pero si queremos Ir a cualquier REC Lo tenemos que dar Configurado en 0.0.0.0 Acá El gateway Que yo voy a agregar Es el gateway 192.168.250.1 Este es el gateway De mi REC De área local Y la interfaz Es el puerto 1 Obviamente Acá le vamos a dar Distancia administrativa 10 Damos clic en ok Vamos nuevamente A la topología Lo primero Que nosotros hicimos Aquí en el FortiGate Fue configurar Una dirección IP Y esa dirección IP Que configuramos Terminaba en 250.190 Que es la dirección Que estamos utilizando Para poder configurar Nuestro equipo Y mi REC De área local Está configurada En el segmento de REC Que termina en 250 Pero mi gateway Es el .1 Pueden notar Que esta dirección IP Está dentro del mismo segmento De mi REC De área local Entonces Ya por esta parte Ya están entendiendo El por qué Estoy configurando aquí El gateway Que es el 192.168.250.1 Ya le estoy indicando El FortiGate Cuál es el siguiente salto Para poder enrutar Todos los paquetes Que vienen de esta LAN Que es la 192.168.250.1 Que es mi gateway Local Perfecto Vamos entonces A salir acá Vamos a darle clic Vamos a cambiar El puerto Ahora si lo voy a conectar A mi REC De área local Vamos a ir a la PC Vamos a dar pin A Google Y ahí Tengo salida A Internet Y ya puedo tener salida A lo que sea También Porque obviamente Le puedo hacer pin También A la VLAN 192.168.32 Tengo salida También a la VLAN 3 Bueno señores Ese fue todo el video Un poquito largo Pero espero que todas las cosas O las mínimas cosas De esto Le hayan quedado Bien claro Nos vemos en un próximo video De Fortinex Chao